Como saben, en el parque Simón Bolívar de Colombia, donde se hacen la mayoría de eventos grandes de Bogotá y van a terminar en Brasil, en el Campes Río, con 90.000 personas. ¿O sea, muchos de repente se quieren conocer algún otro lado de Tegú, de repente viajar? Mira, la verdad todavía no nos han dicho nada en relación a eso. Los lavandras generalmente vienen y se van. De repente pueden conocer algo de Lima. Siempre hay uno que se quiere escapar y nosotros le damos todas las facilidades. Y en todo eso también, obviamente, ofrecemos Quieres ir acá, Quieres ir allá, Quieres ir allá, Quieres ir a probar. Siempre. Es una banda con 30 años de trayectoria. ¿Cómo van a ser para apuntar todo? ¿Cuántas horas van a ser el show? ¿Ya han pedido ustedes alguna canción en especial que el público siempre ha pedido? Mira, las canciones en general, una banda que viene por primera vez a un país, que tiene tanta trayectoria, siempre trata de hacer un prefectorio que abarque más o menos toda su vida, ¿no? Siempre hay un énfasis en el disco nuevo, porque obviamente uno sale a vender el producto nuevo. Pero dado el caso de que Perú es un país donde ellos nunca han tocado y que tienen esta trayectoria, van a brindar un show un poco extenso, no hacemos nada, dos horas. ¿Por qué no necesita una banda telonera, no es cierto? Viene una banda de soporte, invitada, sí. Viene una banda inglesa, se llama Fouls, tienen dos discos afuera. Es una banda nueva, bastante conocida en algunos circuitos. Han recibido un premio este año por el mejor Schengen en Inglaterra en el final del 2011. Así que, pues, mi expectativa es una banda buena. Los invito a todos este 14 de septiembre al Estadio Nacional en Lima, que va a ser renovado para el fútbol y para los mejores eventos. No se olviden que las entradas están a la venta en los módulos de teletiquet de Ubuntu y Metro, con el 25% de descuento utilizando la tarjeta de libre hasta el 31 de julio. 14 de septiembre, el mejor Chilipérez en vivo, en el renovado Estadio Nacional. Gracias. Gracias.